Bienvenidos a este nuevo video, este video esta dedicado a la pesca en una laguna de rio, esperemos que les guste, vamos allá. Diría muy ventoso, pero igual caminamos una banda así que algo vamos a pescar. Cabeza manga. Voy a cambiar de puerto porque no picaba mucho en el otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.